Señores, hoy el mundo dominicano, sí, porque el mundo dominicano, ha despertado con la noticia de la rubia del toque de queda. Se ha mandado ese video a todo el mundo. Hay gente que ha afirmado que es la rubia del toque de queda, teniendo sexo oral con una persona. Señores, y yo le digo a ustedes, ¿ustedes creen que la gente que están en los medios no tienen derecho a tener sexo? Porque la gente se emociona. Ay, un video de fulana. Ay, Dios, yo no lo puedo creer. O sea, que ella no puede mamar. O sea, que ella no puede tener sexo oral. Ella no puede penetrarle por atrás. Ella no puede hacer trigo. O sea, la gente piensa como que, oh, si hay un video porno del lápiz. La gente dice, ya, mira el lápiz. Yo no sabía que el lápiz era capaz de eso. O sea, que el lápiz no se puede maturbar en un video. Sí, qué es esto, señores. Quiero aclararle a todo el mundo que esa no es la rubia del toque de queda. Mis fuentes no fallan. No es ella. Se parecen, señores, idénticos. Le estoy diciendo que son idénticas. El mismo peinado, los mismos ojos, no es ella. No se dejen llevar de la gente. No se metan en un bobo. Usted está afirmando algo de que usted no está seguro. Mi fuente de la NASA, que vienen de allá, de ultraespaciales, no es la rubia del toque de queda. Si usted vio el video, se masturbó al nombre de la rubia del toque de queda, usted se masturbó de verde, porque no es ella. O sea, sáquense eso de su cerebro. Cuando yo no afirmo algo que yo digo no es no, cuando yo digo sí, es sí. Ustedes saben que mis fuentes vienen desde el más arriba y no es la rubia del toque de queda. Así que todo el que se maturó al nombre de ese video fue de otra gente. No olviden de ponerse su panty de bolita. No olviden de etiquetar a sus amigos y no olviden de darle me gusta al maldito video que no veo que le están dando me gusta. Le estoy trayendo video de entretenimiento y toda la vaina y ahora yo no veo la gente comentando diciendo me voy a quedar callado.